Vamos a un poco a hablar de quién es Crismely Santana para que ustedes tengan una idea, porque no solamente nuestra medallita de principio, ella nació en Alto Mayor del Rey, ¿verdad que sí? Y tenemos entendido que antes de la competencia casi no formas parte de Tokio, porque tenías una lesión en el hombro, pero me gustaría que seas tú que hables con nosotros y nos comentes de eso. Cuéntanos Crismely, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. De verdad que es un largo proceso de preparación física y mentalmente. De verdad que sí, en el 2019 tuve una pequeña lesión en mi codo izquierdo, fue que tuve una alusación en el codo en los Juegos Panamericanos de Lima y me costó un largo tiempo de proceso, un proceso largo de recuperación. Pero gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos, en mis primeros Juegos Olímpicos y traer una medalla para el país. De verdad que me siento muy agradecida con Dios. De verdad es un logro maravilloso. Pero me dices que naciste en Atomayor, ¿hasta qué edad te estuviste allá? ¿Cómo fue tu cambio de Atomayor? ¿Hasta dónde te encuentras ahora mismo? Bueno, yo nací y me crié en Atomayor hasta la edad de los 14 años. Luego paso a vivir a San Pedro de Macorís con mi mamá. En Atomayor vivía con mi papá porque mi mamá y mi papá se dejaron. Yo tenía como 5 o 6 años, entonces mi mamá fue a vivir a San Pedro y yo me voy a vivir a San Pedro a la edad de los 14 años. Y ahí me presentan lo que es la halterofilia, el levantamiento de peso. Y desde ese entonces estoy entrenando peso. Y para ti cuando te hacen esa propuesta, te presentan la halterofilia y tú como mujer, levantar pesa, ¿tuviste duda en algún momento? ¿Lo pensaste? ¿Te pareció apasionado? ¿Fue una idea apasionada? ¿Cómo fue? Yo lo veía muy interesante. O sea, me presentaron la pesa, fue mi hermano. Y no, me gustó desde un principio y desde ahí estoy ahí. Era un deporte que ya había muchas mujeres que habían rompido estereotipos de que solamente son los hombres que pueden entrenar la pesa. Entonces, para mí no fue un camino muy difícil. Y comentas que tu hermano te presentó la pesa. ¿Tu hermano también era parte de la jornada para entrenar como pesista? ¿O simplemente él te introdujo al mundo porque le gustaba? No, él levantaba peso. Él entrenaba pesa, pero tuvo como una molestia en el leparda y ya no podía continuar. O sea, él sentía mucha molestia, entonces él decidió retirarse antes de tiempo. ¿Cómo es el proceso? Ahora que hablas que tu hermano tenía mucha molestia, ¿qué tan exigente es prepararse para esa disciplina del deporte? Exige mucho. Mucho de mucho tiempo, mucho del atleta, muchísimo de los entrenadores. Es un trabajo en equipo que cada quien pone su granito de arena. Y es un tanto difícil, conlleva mucha disciplina, mucho amor por lo que tú estás haciendo, muchos sacrificios, pero yo creo que sí vale la pena todos esos sacrificios, porque gracias a Dios hemos llegado lejos. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso para ayudar a un deportista a unos Juegos Olímpicos? Bueno, sí, usted me pregunta, sí, bueno, un sinnúmero de personas realmente, un sinnúmero de entrenadores que yo, por cierto, o sea, si en su tiempo he pasado de entrenar en San Pedro a entrenar en Santo Domingo y luego de entrenar en la preselección, luego de entrenar en la selección, son EIs con distintos entrenadores, pero los entrenadores fungen la mayor parte de lo que es hoy en día el éxito de poder lograr una medalla en unos Juegos Olímpicos, porque son los que están ahí contigo siempre, son tus padres, son psicólogos, son todos. Y entonces, donde uno se apoya en ese lado, ya que estás lejos de tu familia, porque tienes que estarlo, te apoya en ellos, y ellos son una muy buena parte en lo que es el éxito hoy. Cuando estás levantando esas pesas en Tokio, ¿tuviste oportunidad de pensar? Y si pensaste, ¿qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? La verdad, la emoción no me dejaba pensar, estaba muy emocionada, porque es el sueño de cada atleta ir a unos Juegos Olímpicos, y yo verme ahí en unos Juegos Olímpicos con posibilidades grandes de medalla, yo de verdad que estaba muy emocionada ahí, ¿no? Creo que solamente pasaba por mi mente que tenía que hacer un buen trabajo, si hacía un buen trabajo, obtenía unos buenos resultados. Y gracias a Dios, aquí están. Unos resultados maravillosos. La choriza en tu rostro lo dice. Y también en el de nosotros, y todos los dominicanos y los extranjeros que disfrutamos junto contigo esa medalla en Tokio. Las reacciones, los comentarios de las personas, todo lo que has recibido después de esa medalla olímpica. ¿Qué te hace sentir? Me siento muy emocionada, me siento sumamente agradecida con todo el pueblo. He recibido mucho cariño, y eso me hace sentir querida, me hace sentir amada por un pueblo, por un país. Como ya vemos esa parte muy bonita y lo maravilloso que es ya haber logrado esa medalla olímpica y disfrutarlo con todo el país, pero ¿cómo son las condiciones de vida de un atleta? En tu caso, tu familia, tu madre, me comentas hace un momento que se mudó a San Pedro de Macorís, y a partir de ahí ustedes van creciendo. ¿Cómo es la vida familiar? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco hermanos, cuatro varones, y solamente yo la única hembra, de padre y madre. Muy bonita, nos llevamos muy bien, mi papá, mi mamá, todo muy chévere, ellos siempre me apoyan. Yo entiendo que sin su apoyo, sin su aprecio, no estuviera hoy aquí, porque ellos me dan paz y me dan tranquilidad. ¿Cuántas mujeres hay, además de ti, que están en esta categoría de deporte? ¿Y qué mensajes les llevas a ellas? ¿Cómo es la dinámica a lo interno para el tema de formación? Bueno, muy bonita. De verdad que en este deporte, y en muchos deportes, habemos mujeres fuertes, con mucha capacidad, con mucho deseo, mucho amor por el deporte que realizamos. Y de verdad que la integridad y la comunión que tenemos es muy linda, siempre nos apoyamos, y los buenos deseos siempre están ahí. Y yo siento en realidad que este sueño de yo poder obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, yo siento que no solamente estoy realizando mis sueños, sino el sueño de cada una de esas mujeres que han pasado por Olimpíadas, que han pasado por muchas situaciones para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, y no lo han podido obtener. Yo siento que es el sueño de cada una de ellas que estoy haciendo realidad. Como es, sabemos un factor fundamental es tener las condiciones para poder practicar este deporte y otros deportes, hablaríamos también con Zacarías más adelante sobre ese aspecto, pero las condiciones y también la motivación al interno de los deportistas para poder ejercer esas funciones. El respaldo que ustedes han sentido tanto de las autoridades, o no solo hablando en sentido general del gobierno central, sino de todos los actores que confluyen en el proceso, ¿cómo lo podrías describir? Bueno, el apoyo es sumamente bueno, muy bueno, de muchas partes. Cada parte pone su granito de arena, como lo es el Comité Olímpico, el Creando Sueños Olímpicos, que también es una empresa que nos ha ayudado mucho a nosotros los atletas. El Ministerio de Deporte, sin dejar fuera de todas esas instituciones. Nuestra federación, que es la que hace, junto a su presidente, que nosotros tengamos todas las instalaciones listas y que nosotros estemos tranquilos en lugares donde podamos entrenar, donde podamos rendir un 100% realmente que es un conjunto y es un trabajo en equipo. Y yo siento que si han hecho un buen trabajo, esperamos en Dios que el trabajo sea un poquito más y así podemos tener muchos mejores resultados, pero el trabajo sí está hecho. Yo también tengo entendido, o es lo que tradicionalmente ha sido que ustedes, nuestros atletas, también forman parte ya sea de una institución castrense o de la Policía Nacional, a qué institución perteneces y también si esa parte de la disciplina y el entrenamiento tiene también que ver con esa otra formación que reciben. Pero claro que sí, yo pertenezco a la Policía Nacional y sí, mucha disciplina, mucha formación tiene que ver con que somos parte de las instituciones castrenses y la Policía Nacional. Ya, ¿y estudias? Sí, estoy estudiando licenciatura en Derecho en la Universidad UNFU y voy por mi quinto cuatrimestre. ¿Qué tal es mezclar deportes que requiere una disciplina, bastante disciplina sobre todo en este caso, con también los estudios universitarios? ¿Se pueden llevar perfectamente a la par? Claro que se puede, es un tanto difícil, pero no imposible, se puede, solamente hay que sacar un poquito de tiempo para los estudios y para entrenar y de verdad que sí se puede. En el ejercicio del Derecho, ¿qué otras cosas te gustaría hacer? ¿A qué rama te podrías inclinar viendo todo lo que has visto? Todavía no, no, no sé, no me he decidido todavía aún. ¿Y por qué estudia el Derecho? Porque me apasiona, me gusta y es muy bonita. Es una carrera, dice que hay que litigar muchísimo. Sí, y sobre todo hay que leer mucho, sí. Leer muchísimo, es así. Pues vamos a seguir hablando sobre esta parte y nos vamos a una pausa muy, muy breve que ya tenemos a Zacarí aquí en nuestro escritorio, en nuestro estudio, perdón, y vamos a hablar con él también. ¡Gracias!